Les cuento que el Hospital Tiófilo Dávila organizó jornadas académicas dirigidas a representantes de centros de salud de primer nivel con la finalidad de mejorar la atención a pacientes con diabetes. Enseguida los detalles. El Hospital Tiófilo Dávila de Machala realizó evento académico con el objetivo de capacitar al personal de centros de salud de primer nivel de la provincia de El Oro para que puedan atender en sus unidades a los pacientes con diabetes, destacando la importancia debido a que es necesario que estas casas de salud tengan poder de respuesta al presentarse a un paciente diabético. En el mundo entero la diabetes es una enfermedad que arrasa y en nuestro país sobre todo entre las principales causas de muerte. Y esta enfermedad es prevenible y los que ya tienen es tratable siempre y cuando se llegue a las metas. Uno de los capacitadores indicó que entre las ponencias que se impartieron están insulinoterapia, tratamiento oral, análisis del caso, entre otros. Hemos estado aplicando un test de FINDRIX, que sería bueno que se grabe en nuestra gente, test de FINDRIX, FINDRIX, eso pueden bajarle en la web y se pueden aplicar solitos ellos. Y eso nos saca qué riesgo de diabetes pueden tener en el futuro. Especialistas en diabetología manifestaron que es importante realizar un buen control y un tratamiento intensivo en los primeros años del paciente diabético, para que no tengan complicaciones a futuro. Así lo afirmó un asistente de la Universidad Técnica de Machala, beneficiada del taller. Aquí tenemos estudiantes de medicina y de enfermería que están interviniendo y que son, como sabemos, las dos carreras que más están inmersas con este tipo de pacientes. En Ecuador la diabetes es la tercera causa de mortalidad con un 7% del total de las defunciones. Primera causa de mortalidad en mujeres y tercera causa de mortalidad en hombres según INEC. Primera causa de mortalidad en mujeres y tercera causa de mortalidad en mujeres.